Tras las agresiones que sufrieron elementos de la Guardia Nacional en la carretera Río Verde-Ciudad Valles, el comandante de la dociava zona militar, Guzmar Ángel González Castillo, confió en que pronto pueda lograrse su captura. Hubo dos incidentes en la carretera Valles-Río Verde y desde que nos informaron se estaba patrullando y no ha habido otro evento. Hubo uno en la madrugada del sábado, una agresión al personal de Ciudad Carretera sin responder inmediatamente. González Castillo lamentó que no se pudiera detener a los agresores, los cuales lograron evadirse. Indicó que tanto el vehículo como los tripulantes están identificados en su totalidad. Desafortunadamente no, arrojaron algunos implementos ahí que impidieron el desplazamiento. ¿Lo tienen identificado? Sí, está identificado el vehículo y las personas. Finalmente el mando militar consideró que con el problema de la pandemia por el SARS-CoV-2 aumenta los niveles de criminalidad, ya que más gente comete delitos. Con lo del problema de la pandemia, hay gente que está recorriendo a cometer ilícitos para obtener el control, pero ya se está atendiendo. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.